No hay contribución alguna para el Presidente Municipal, para el Secretario del Ayuntamiento y para el Director de Seguridad Pública en el municipio, que le autorice a hacer y aplicar el uso de la fuerza en contra de un integrante del Ayuntamiento, con lo cual viola el principio de legalidad establecido en el artículo 4º de la mencionada Ley Orgánica que dice a la letra La autoridad municipal únicamente puede hacer lo que la ley le concede, el gobernado todo lo que ésta no le prohíbe. El uso de la fuerza pública utilizada en contra de un regidor por parte de quien conduce la sesión o del Director de Seguridad, implica no sólo un abuso de autoridad y el consecuente delito, sino una violación a los derechos humanos. Por estas razones, hacemos un llamado enérgico a la Presidenta Municipal de Celaya y al Ayuntamiento como órgano colegiado, para que de inmediato se destituya al Secretario del Ayuntamiento Juan Maldonado Patlán y al Director de Seguridad Pública José Fabián Mascó Flores. Además, exigimos desde esta tribuna al Procurador de Justicia del Estado para que ponga mucha atención a este tema y se le dé seguimiento a las denuncias de elecciones presentadas por estos servidores públicos. Finalmente, al titular de la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos, para que a la brevedad intervenga para analizar desde su óptica las denuncias presentadas en contra de la Presidenta Municipal, Secretario del Ayuntamiento y el Director de Seguridad Pública. Es de una gran trascendencia analizar la actuación de la actual Presidenta Municipal, Rubilaura López, que le heredó el poder de su compadre Gerardo Hernández, que tampoco lo hizo bien, y este a su vez el marido de Rubilaura, José Rivera Carranza. Honorable Asamblea, Celaya no merece este gobierno. Los sediles, los regidores, no merecen este trato. Por eso, concluyo, no hay mayor libertad que la libertad de expresión, ni mayor obligación del actual público que hacerlo bajo el imperio de la ley. Es cuanto.